Me distraigo y te pongo atención, siempre fiel a la contradicción, pelear como guerrero. Quería comenzar esta conferencia con esta frase de Mandela que nos invita quizás un pelín a reflexionar sobre la importancia de la educación en nosotros, en las personas. Vemos como Mandela dice que la educación es el arma más poderosa para poder cambiar el mundo, y tanto que lo es. La educación permite que el hijo del Pallés se convierta en un ingeniero agrícola. La educación permite que el hijo del albañil se convierta en un arquitecto. Y la educación me ha permitido a mí estar hoy aquí, pensar que somos seres emocionales antes que seres académicos. Pensar que la educación, así como decía Mandela, que la educación académica es importante, nosotros decimos que la educación académica y la educación emocional son las armas más poderosas del mundo. Aquí estamos en nuestra mesa, después les vamos a estar explicando qué es eso que acaban de ver en el 31 del 8, que nos van a estar contando muy bien. Carmen Sáenz, que nos acompaña, muy buenos días, bienvenida. Y Alejandro Stanam. Muy buenos días, bienvenido, ingeniero. Bueno, se me presenta, ¿cómo presentarte? ¿Cómo presentarte? En este momento nominada a menor docente de España, ¿verdad? Del 2019, premio que ya ganaste, un premio que votan los niños y las familias. Bueno. Buenos días, bienvenida, gracias por venir. Bueno, primero muchas gracias a vosotros, al canal. Un placer recibir, uruguaya. Uruguaya. Sí, 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 que la gente piense que aunque tenga este tonillo de voz, es que soy uruguaya. Es uruguaya, toma mate. Soy del barrio Borro, tomo mate, soy de Nacional. Muy bien. Para los de Peñarón, lo siento mucho. Anchorri. Y bueno, nosotros, bueno, estamos aquí porque queremos promocionar una jornada que vamos a hacer este sábado en el Colegio Santo Domingo. Va a ser la primera jornada internacional en educación emocional. Ahí está. Y el objetivo, de alguna manera, es poder intentar dar visibilidad a la importancia de trabajar con determinadas actividades en el ámbito académico que se refieren a una buena gestión emocional por parte de los alumnos. Todos sabemos que, bueno, que si nosotros estamos emocionalmente estables, estamos preparados para aprender. Por lo tanto, muchas veces vemos que, así como un niño con hambre no aprende, un niño que viene preocupado en su casa porque ha dejado a su madre o llorando, peleando con su padre, o porque tiene problemas con su hermano, sabemos que niños con esta situación de intranquilidad tampoco aprenden. Entonces, la importancia de poder aplicar por pequeños espacios, actividades que puedan ayudarlos a ellos a regular ese mundo emocional para sentirse bien y estar dispuestos y predispuestos al aprendizaje. Es hermoso lo que estás diciendo. No es fácil. No es fácil. No es fácil porque, además, creo que uno no puede transmitir lo que no sabe. Correcto. ¿Me explico a lo que voy? Tranquilo. ¿Y tanto? Entonces, tenemos una población que no está emocionalmente saludable, digamos, de adultos, como para estar transmitiendo una buena educación a los niños. Entonces, ahí es donde a mí se me plantea el conflicto. Yo me acuerdo del primer proyecto que planteé en el instituto era un taller que era, a la vez que se hacía con los niños, yo lo tenía que hacer con los educadores. Porque no pueden transmitir lo que no han vivido. Correcto. Y esa estabilidad emocional está complicada. Bueno, nunca pensemos que las cosas tampoco se pueden y mirar lo más difícil, ¿no? Siempre podemos y la formación es fundamental. A eso iba. Si no hay formación, lo que tú dices, nadie puede transmitir lo que no tiene. Entonces, la idea es poder formarse. Nosotros tenemos un equipo formado con la psicóloga Virginia Espejo, con Jessica Cascales, que es una psicopedagoga que viene... Están aquí sentaditas las dos, desde Barcelona, junto con Esther. Y bueno, y también con Fernando Otero y Rita Sorriba formamos un equipo. Que están haciendo una formación acá. Que lo que hacemos es, damos formación a través de algo que le pusimos como nombre, seminario de educación emocional, y lo que hacemos es formar, en este momento estamos formando a 735 educadores de todo el país, de Rivera, de Florida, de Canelones, de Colonia, de Montevideo, que tanto sean instituciones formales como públicas, católicas y laicas. Privadas, laicas. Y estamos dando formación a instituciones no formales como Los Pinos y personas que trabajan desde el ámbito de INAO. Porque se han interesado en la propuesta. Nosotros no hemos ido a estas personas, estas personas han venido a nosotros. Han venido, muy bueno. Con la idea de poder formarse y entender que de alguna manera es importante todo ese aspecto porque de alguna manera se dan cuenta que no pueden seguir avanzando en el aprendizaje. Aparte de todos los problemas que viene un profesor, entras a la clase y resulta que no puedes dar clase. ¿Por qué? Porque te pasas gran parte del tiempo solucionando problemas de conducta. Y al final sales de la clase con la idea de que no has podido dar clase por haber solucionado tanto tiempo desajustes conductuales. Y por eso nosotros proponemos esta formación porque ya está comprobado por múltiples investigaciones a nivel mundial que trabajar con actividades dentro de un programa de educación emocional Aumenta el crecimiento, disminuye un montón de... Ayuda a prevenir las conductas de violencia, ayuda a... Porque son programas preventivos, por lo tanto, todas las faltas de respeto, disminuye el bullying, el ciberbullying, todo lo que tiene que ver con el coqueteo de sustancias nocivas, los embarazos precoces... Porque aumenta también el compromiso, aumenta el sentido de pertenencia, aumenta el valor de uno mismo. Correcto. No, el valor propio. En tu historia, que no quisimos devagarnos un poco en la historia porque si no, no íbamos a hablar de más nada. Pero en tu historia, una de las cosas que más destacás de repente es eso, que te hicieron sentir importante, que te hicieron sentir que valías la pena. Correcto. Porque estabas en el borro, en donde la generalidad de la sociedad dice de ahí no puede salir nada. Ese es un gran problema de las personas y que hemos de aprender a quitarnos esa ceguera emocional que tenemos porque el determinismo social, si consideramos que existe, estamos muy mal. Todas las personas somos iguales. Lo que ocurre es que a algunas nos faltan oportunidades. Y cuando falta una oportunidad, muchas veces estamos destinados a reproducir situaciones de pobreza y de miseria espiritual. Estamos destinados a lo mismo, pero cuando viene alguien, que es por eso Alejandro habla muy bien del poder del otro, cuando viene alguien y te da esa oportunidad, te da una luz, te da una esperanza, tú puedes de alguna manera ser transformadora de tu propia vida, de no repetir círculos de pobreza y de intentar ayudar al otro. Y esa es la idea. Ahora después vamos a pasar a criollo todo lo que estábamos hablando. Pero contame el ingeniero. El ingeniero, pues mira, yo lo conocí a Alejandro a través de un vídeo que me pasaron en las redes que estaba hablando del poder del otro. Y me gustó muchísimo porque él hace hincapié en esta filosofía humana de poder dar del otro hacia el otro para mejorar, de trascender en el otro, ¿vale? De poder transformar la vida del otro con, ya sea, a veces nosotros con las palabras. Hay palabras que son muy poderosas. Las palabras tienen vida. Hay palabras que pueden empujar la vida de una persona y hay otras palabras que pueden trancar el carro de la rueda de la vida de una persona y la persona caer para siempre ahí. Si tú vienes de un contexto crítico y de repente tienes una mochila emocional que cargas, una situación económica muy nefasta y vas a la escuela, vas al liceo y de repente te encuentras, te encuentras. Qué bueno que los profesores también nos encuentran bien o tú porque tienes problemas conductuales, porque realmente no sabes cómo gestionar todo ese mundo que traes de casa. Eres un niño muy intranquilo, ¿vale? Es un niño con violencia. Por ahí la maestra dice, ostras, este es el violento, ¿eh? Vigilad con este. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos una etiqueta en la criatura y esto es como cuando tú vas a... O como te dijeron a vos, la cabeza es una niña muy buena, pero la cabeza no le da para más. Correcto, correcto. Esa es la fuerza que puede tener eso en un niño, es como marcarle a fuego algo. Es trágico, ¿eh? Y uno lo dice así al pasar como si nada y trancaste la vida de una persona. Acá. Bienvenido, ingeniero. Bueno, gracias. Tú vas a estar también en este... ya se me atrevelo todo, en este 31 del 8. Ahí está, justamente hablando de este poder de los demás. Ajá. Que ahí lo expresaron de alguna forma muy bien para entender de qué se trata. Y ya que tuve que vivir las situaciones en el INAU, la única forma de que estos chicos que están en un contexto donde no ven su potencial, ven su realidad cruda, hoy sin esperanza. Alguien se lo tiene que mostrar y alguien los tiene que animar a visualizarlo, a creer en sí mismo. En sí mismo. Que es tan real, porque su potencial es tan real como su realidad actual. Y animarlos a hacer ese esfuerzo día a día. Ese poder es de otro. Ese es alguien como... Si ponemos una imagen sencilla, cuando uno está corriendo y está cansado y alguien lo alienta de afuera, parece algo inmaterial. Pero ¿en qué se transforma? En fuerza para llegar a la meta. Y la educación es eso. Nosotros tenemos que formar a los educadores para formar el carácter de los chicos. Que en definitiva es... Uno necesita la parte académica porque tiene que estudiar y ser bueno en algo. Después hay que aprenderlo y ganar oficio. Pero al final del día, el poder del crecimiento del carácter viene de un programa de entrenamiento, pero sobre todo de ese poder de los demás. Ese poder del aliento, de la afirmación de la otra persona. Entonces, necesitamos del otro. Es la energía. Es como el entramado de una enredadera. Necesitamos un entramado que le dé estructura, pero necesitamos la fuente de energía. Y esa fuente de energía son los vínculos de buena calidad y es un contacto emocional. Y la confianza. Tener la confianza en sí mismo y la confianza en el otro, ¿no? De que puede salir adelante. Todo esto que hablamos es hermoso. ¿Cómo se traduce en un salón de clases de repente, no? Porque también implica que la enseñanza no puede estar tan fragmentada como en alguna circunstancia la tenemos nosotros, sino que es mucho más integral e integrada e integradora. Correcto. Pero está difícil. Bueno, está... Porque nosotros seguimos todavía en una estructura de memorizar fechas, como quien dice. Me explico, una enseñanza vareliana de incorporar conocimiento y listo. Ya. El tema es que durante muchos años, pero muchísimos años, nosotros tenemos que pensar en un primer momento que el cerebro emocional surgió antes que el cerebro racional. Y que ocupa mucho más cerebro, según esto. Sí. Muchísimo más. El problema es que durante muchos años la historia de la educación se basó fundamentalmente en esta lógica matemática, en la idea de transmitir conocimientos, ¿vale? Y que, bueno, y si por ahí te iba bien en matemáticas, en lengua, ¿vale? Pues ibas tirando para adelante con los conocimientos. Y los niños tienen múltiples habilidades, que muchas veces fracasan en este ámbito académico, pero que son muy buenos a nivel musical. El otro día estuvimos con Esther recorriendo el proyecto Minga, el padre Mateo. Y estuvimos ahí hablando con los jóvenes. Con el padre Mateo me formé yo. Ah, vale, 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 vale. Y entonces encontramos jóvenes que habían fracasado en la escuela, pero que componían unas músicas preciosas. Encontramos jóvenes que pintan de una manera maravillosa. Y ese potencial que tenemos, ¿vale? Basado a nivel teórico en aquellas famosas inteligencias múltiples de Garnett. Bueno, dije, pues mira, quizás no vaya por el lado de las matemáticas o aprendizaje, ni por el lado de estas ciencias, ¿no? De la lengua, de la matemática. Pero sí hay otro tipo de inteligencia donde los niños pueden aflorar. Lo que ocurre es que nuestros programas curriculares tienen una fuerte impronta en lo lógico-matemático. La idea con el tiempo está en poder transformar estos paradigmas que sustentan las prácticas pedagógicas de los docentes y hacerlos mucho más en base a inteligencias múltiples. En base a que el niño pueda de alguna manera, pues mira, te va mal en matemáticas. Pero bueno, por ahora aquí tienes música. Podemos ir a talleres de música, podemos ir a talleres de arte, podemos ir... Yo entiendo que todo esto es un gran montaje, pero no es imposible. Es posible. ¿Y has tenido contacto con el centro de formación de los maestros? No, no he tenido contacto porque... El único contacto que yo tengo viable es que quien te va abriendo las puertas y uno se va de alguna manera prendiendo esa puerta que le están abriendo, fue de la Universidad de Montevideo. La Universidad de Montevideo me preguntó, pues mira, ¿qué te falta para poder llevar adelante esta formación? Y en su momento lo único que nos faltaba era tener una plataforma Moodle para poder conectarnos nosotras desde Barcelona con toda esta gente. Por eso, yo te decía, ¿no es presencial? No, no es presencial. Por eso podés abarcar a todo el país, es genial. Nosotros podemos abarcar a todo el país con esta plataforma Moodle, que es un Moodle empresarial creado por Fernando Otero, que Fernando Otero ahí estuvo trabajando para que esto fuera posible. Moodle, nosotras, mis amigas de Barcelona, nos conectamos una vez al mes y elaboramos un proyecto, ¿vale? El año pasado nosotros empezamos en el 2016 con dos instituciones académicas. En el 2017, el año pasado, fueron 10 que se nos sumaron. Entonces, a fin de año lo que hicimos fue coger un instrumento de evaluación de las competencias emocionales, porque lo que tú estás haciendo es necesario evaluarlo para ver si realmente está bien. Este instrumento de las competencias emocionales, nosotros lo cogimos de un instrumento que ya anteriormente había trabajado con él, que es de la Universidad de Montevideo, dentro de un paradigma que es el paradigma del doctor Rafael Vizquerra. He cogido este instrumento de evaluación, le hemos pedido permiso por el tema de propiedad intelectual y lo hemos adaptado con un grupo de maestros de una escuela, lo hemos adaptado a la realidad uruguaya, cambiando el lenguaje y luego aplicándole a este instrumento de evaluación un cierto grado de confiabilidad, para que realmente este instrumento mida lo que tiene que medir. Luego que hicimos, elaboramos un plan de acción para poder abarcar 735 maestras, que consistió en una evaluación inicial, un marco teórico, porque teníamos que tratar de que lo que tú haces en la práctica diaria esté apoyado en un sustrato teórico y comenzamos a realizar, les dimos también las planificaciones, con el objetivo, con las actividades, con el desarrollo, los recursos y luego un último punto que sería la evaluación. ¿Por qué evaluamos? Para ver si la situación inicial ha cambiado y todo esto lo elaboramos con este grupo de... O sea que hay maestros que de repente a la vez que están haciendo ese curso lo están aplicando en sus clases. Lo están aplicando. Lo están aplicando dentro de proyectos que ya existen en la escuela. ¿Por qué? Porque estas son actividades sistemáticas, continuas, que introducidas de a poco en algún proyecto, como puede ser el proyecto de convivencia, el proyecto de valores, tienen una fuerza diferente. Entonces nosotros, y todo esto que estamos haciendo lo hacemos desde el altruismo total. No, no, no. Desde el altruismo. ¿Por qué? Con la necesidad de un mensaje esperanzador, de que las cosas tienen que cambiar. Nosotros no podemos seguir perdiendo más niños, ni más joyas de este país, en las esquinas, en los grupitos, cogiendo un porro, sin sentido de la vida. Nosotros, los uruguayos, tenemos que hacer algo. Y algo por el otro, porque en la medida que te entra a ti la indiferencia, te entra a ti la indiferencia, se va por la otra puerta la compasión. Y vos estamos viendo la mesa. No importa. Y ya se me está. Se va la compasión. Y es necesario que entre todos podamos. Somos un gran país, y tenemos que apostar, y no mirar para otro lado, ni pensar que estamos en una zona de confort, y el otro no me interesa. El otro importa. Ahora, justamente, sacar al uruguayo de ese escalón donde está, explicarle que, que además hay una cuestión básica, tenés que respetarte para poder respetar a otro, tenés que conocerte para poder conocer a otro, tenés que escucharte para poder escuchar a otro. Pero yo siempre hago esa relación automática. Y, ¿por dónde entrar? Para salir un poco de la lógica. ¿Cómo demostrarles la satisfacción que se tiene y lo bien que se vive cuando uno vive de otra manera? En términos futbolísticos, para hacerlo bien uruguayo, hay que bajarse un poco de la Amsterdam y de la Colombes, porque vemos muchas veces la vida desde ahí. Y los cánticos son contra el otro. Y en realidad, todo eso que decía, tiene un valor secundario que es de a poco lo que va a ir permeando, porque después está el resto de las horas docentes, pero en la medida que uno vaya aprendiendo a cómo darle una devolución a un chico. Porque de esto se trata, por un lado, la contención, y por otro lado, el empujarlo para que pelee y salga adelante. Que muchas veces esa corrección la hacemos equivocada y me llamos las ganas, justamente. Entonces, en estas cosas que van viendo, van aprendiendo a hacer esa interacción, es mejor después se lo llevan a todas sus materias. Y empiezan a aprender en sus propias materias, y entonces eso permea en todo el horario escolar. Pero se aprende de un lado y se va incorporando. ¿Quiénes pueden ir al 31? ¿Quiénes? ¿Quiénes pueden ir al 31 de la charla? Pues mira, aquí son todas las personas que trabajan en educación, interesados por la educación, interesados por este cambio, los profesores, los maestros, los psicopedagogos, psicólogos. Entonces, me gustaría muchísimo que fueran, por ejemplo, los estudiantes de magisterio. Es importantísimo que fueran estos estudiantes. ¿Vale? Y bueno, es una jornada que es una jornada que ya verán, que es muy simbólico, inclusive lo que se paga, porque hay que pagar costos de alquiler, de esto es muy simbólico. Nosotros vamos gratuitamente. Es una jornada que tiene 14 ponentes. Vinimos desde España para poder realizar todo esto, porque consideramos que el otro vale la pena. ¿Vale? Que el otro... Y no pensar que las cosas se estén por perdidas, porque a veces se nos entra en la cabeza y decimos, ostras, esto está muy bien, porque tú... Una vez una chica me dice, esto está muy bien porque tú vienes de España, porque la realidad de España es diferente, porque esto lo puedes aplicar. Digo, no. Entonces le conté una historia que te voy a contar a ti, ahora si me dejas. Yo vivía en el barrio Borro, en una situación de extrema pobreza. Que no sabías ni cuándo era tu cumpleaños. No sabía, tienes razón. Yo no sabía que los colores tenían nombres. Tal cual. Me impactó mucho. No sabía. Y eso que estoy... Y ahora te contaré otra cosa que te puede llegar a impactar también. Nosotros teníamos una única mesa, que era donde hacíamos los tallarines, los ñoquis, tomábamos mate y hacíamos, bueno, los deberes. Era una mesa que estaba formada por tablitas, así, y bueno. Y estaba contra la pared. Entonces mi madre, que dos por tres a veces se iba y las ausencias de mi madre eran un poco más largas que otras, pero un día volvió y volvió sin dientes. Y nos llamó muchísimo la atención que haya vuelto sin dientes. Pero nosotros estábamos contentos porque mi madre estaba en mi casa. Porque estaba porque había vuelto. Y no sabíamos ni cómo preguntar, pero nos llamaba la atención. Y resulta que con el tiempo ella se pudo hacer unas prótesis. Y los dientes postizos, pues mira, como todo, porque a veces la gente del barrio Borro, aunque le queden mal las cosas, igual siempre dicen, bueno, ya está, 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 está bien. Pero mi madre, esas prótesis le lastimaban el paladar y no dijo nada. Ay, mi amor. ¿Vale? De estas, de estas cooperativas, de estos centros dentíficos, colgate, que van a las escuelas y regalan. Y que sigan regalando, porque a veces no hay en las casas. Y resulta que, dice la maestra, pues se coge el cepillo de dientes, bueno, tenemos que cepillar después de cada comida, y las personas que le faltan los dientes. Y ahí yo dije, ostras, mi madre. Y atendí muchísimo la explicación de la maestra. Y la maestra dijo, coge las prótesis, las lavan, las ponen debajo del grifo, del agua, y luego, no sé por qué, las metemos dentro de un vaso con agua. Sí. ¿Verdad? Y yo llegué a mi casa y le dije a mi madre, mamá, que lo estamos haciendo mal, que lo estás haciendo mal, porque eso tiene microbios. ¿Qué me decía mi madre? Y entonces me dice, no, no, mamá, que tenés que coger esto y tenemos que comprar pasta de dientes, cepillo de dientes, y tienes que cepillarte los dientes, y todos nos tenemos que cepillar los dientes, y eso tiene que ir en un vaso con agua. Qué divino. ¿Y sabes qué me dijo mi madre? No lo sabía. Mi madre no lo sabía. Por eso los niños somos agentes de transformación social. Donde estemos, no hay que dar nada por perdido. Por eso es importante los maestros a la hora de hablar y a la hora de acercarnos a los niños, cómo nos acercamos. Nosotros cuando vamos al encuentro del otro no podemos ir desde la diferencia. Tenemos que ir de igual a igual sobre lo que nos acerca, sobre lo que nos hace ser más personas. ¿Vale? Cuando un maestro viene y te toca y te huele, un niño viene, te toca y te huele, es porque tu olor es diferente. Claro. Es tu olor. La ropa de ellos está hace días con un jabón de estos muy, muy, muy baratillos, no tienen suavizante y los olores despiertan las emociones. ¿Verdad que te gusta? Y los recuerdo. Y los recuerdo. Te gusta estar en un lugar que huele bien, te gusta estar en un lugar muy limpio porque muchas veces su realidad no es esa. Capaz que es la primera vez que huelen ese olor. Correcto. Y la primera vez que hueles un olor bonito lo recuerdas para siempre. Absolutamente. Vale, los niños muchas veces del barrio Borro, me acuerdo, que iban y pasaban tirando de la cisterna el agua porque les llamaba la atención como hacía el circulito el agua porque no hay en su casa. Absolutamente. Absolutamente. Tenemos que ir porque el tiempo es así. La televisión, yo me había notado justamente emoción, más cerebro que la razón ocupa las emociones. Es mejor tener un amigo que tomar un fármaco, dijiste en algún momento, creo. ¿No? Sí, es verdad. Bueno, digo tantas cosas que a veces... Somos animales, conocernos y gestionar nuestras emociones, aceptarte y conocerte. Creo que son como bases. Es fundamental poder aceptarte y solamente deciros esto, los jóvenes tienen que luchar por los sueños, los jóvenes tienen que ponerse sueños en la cabeza y luchar por esos sueños, ¿vale? Y que en la vida las cosas son temporales, tengo que mirar, a veces me dicen, tienes que mirar una cámara, voy a mirar aquí, acá. En la vida las cosas son temporales, todo podemos, a veces los obstáculos se transforman en oportunidades para seguir avanzando, no demos nada por perdido, hemos de seguir avanzando, de seguir tirando de este carro de la vida que tenemos, porque estar vivos es maravilloso, es maravilloso. ¡Qué divina! Muchas gracias. Estaba mirando el momento, muchísimas gracias, con eso cerramos. Es el 31 del 8 de la jornada, ¿en dónde era? Era en el Santo Domingo. En el Santo Domingo. Se tienen que anotar en la página de Audec, tienen que entrar a la página de Audec, lo pueden ir a la hábitat, es muy fácil el trámite. Te van a enloquecer, te van a buscar por las redes ahora, porque este programa se ve en todo el país y hay un montón de maestros que van a querer hacer un curso con ustedes. Que vayan, que vengan. Así que por las redes se pueden comunicar contigo. Quisiera agradeceros a vosotros como canal por importarle este tema, que es un tema fundamental y primordial para nuestro país. Absolutamente. Muchas gracias. Es el generador de cambios. Ahí está. Muchas gracias. A la señora que me maquilló y a todos los cámaros, gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeñísima pausa y seguimos que tenemos más cosas lindas todavía en Día a Día para vos. Y es suya la alegría de saber mirar a través de las burbujas la felicidad.